Sí, tenemos un evaluativo para torneo regional y se clasificamos para torneo nacional, así que poniéndonos a punto para llegar en las mejores condiciones. Bueno, ¿qué chicas van a participar en esta actividad? En este caso vamos a contar con la participación de ocho chicas, pertenecientes a la categoría Ernesto González Molina y Roberto Rodríguez, categoría C. Tanto C formativa como C cuarta, C quinta y C tercera. Así que son desafíos muy grandes porque vienen chicas muy avanzadas y con mucho nivel. Bueno, ¿y cómo ves a las chicas de Cerrito? No, muy bien. Muy bien y muy comprometidas con el trabajo. La verdad que venimos entrenando muy duro, haciendo doble turno. Las chicas entrenan cuatro o cinco horas por día, así que esperando poder dar lo mejor a la pista. Bien, este fin de semana es la primera prueba. Exacto, este fin de semana compiten tres de las chicas y el fin de semana siguiente compiten el resto de las chicas, tratando de hacer la clasificación al regional. Bien, ¿dónde va a ser la actividad, la competencia? Este fin de semana el torneo va a ser en Paraná, en el Club Esportivo Urquiza y el fin de semana que viene, el fin de semana del 25, el torneo es en María Grande, en el Club Litoral de María Grande. Bien, ¿la pista esportiva no es la mejor, digo, por las dimensiones? Sí, no es la más indicada, por ahí es un poco más chica, pero es lo que hay en Paraná, en realidad en Entre Ríos no hay muchos clubes que tengan pistas en condiciones como a un patinador le gustaría, ¿no? Así que tratamos de adecuarnos a lo que nos toca. Bueno, y ahí en esa adecuación, en esa prueba de pistas, donde quizás más sufre el patinador el shock, ¿no? Sí, totalmente, porque te encontrás por ahí con una pista que no es la misma con la que vas a entrenar todos los días, ¿no? Entonces te encontrás con que o necesitas un poco más de agarre o resulta que te pegás demasiado, entonces es como, bueno, no es solo el ir a acometir, es que los desafíos que se presentan, entre ellos, encontrarte con una pista con la que no estás acostumbrada a usar. ¿Estás trabajando eso con las chicas? Sí, lo trabajamos todo el tiempo, el viernes hicimos un simulacro de torneo en el que implementamos usar el silbato, que por ahí le da mucho miedo, vinieron vestidas y maquilladas como irían a un torneo para que estén de la mejor manera instrumentadas para llegar. Bueno, ¿es tu primera competencia como instructora en Cerrito? Sí, como entrenadora de Cerrito sí es la primera vez que las voy a presentar a competir. Así que esto es un desafío. Para vos también, seguramente, además de desafío, los nervios, lógico, ¿no? Sí, como siempre, yo siempre que presento a nenas a competir soy una bola de nervios, así que esta no va a ser la excepción y espero que nos vaya muy, muy bien. Bueno, entonces, ¿este próximo sábado en esportivo? Sí, sábado y domingo nos toca incluso el Día del Padre y el fin de semana que viene que todavía están a dictaminar los días. Pero es en litoral. Sí, en litoral ya. Bueno, que tengan una buena competencia, tanto vos como las chicas, fundamentalmente que disfruten de la actividad más allá del resultado, ¿no? Totalmente, la importancia de que ellos salgan a demostrar todo lo que entrenan, todo el esfuerzo que hacen y que salgan contentas a demostrar lo que saben. Bueno, la dejo para que termine de corregir los últimos detalles. Los últimos detalles, exactamente, sí. Es lo que ya estamos haciendo por esta altura, ¿no? Totalmente, sí. Afinando cosas chiquititas, chiquititas, pero vamos por muy bien camino. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias.